Oígame señor, preste mi atención Lo que voy cantando Te traigo la salsa Te traigo el sabor Que tú estás buscando Para ti traigo la salsa Te traigo la salsa, caramba Oye, me encanta Para ti traigo la salsa Te traigo la salsa, caramba Esta navidad Como allá en la isla Que pasamos rato Con el cuatro y tomando rol A mí no me importa na' Porque yo soy como soy Pongo la gente a gozar Donde quiera que yo voy Yo le traigo una rareza Y esto sí que es la verdad Hoy le agregamos el cuatro Por motivo de Navidad Esta navidad Ae, esta navidad Ae, la rumba Se ha puesto buena Y yo me voy a bailar Ven, ven Esta navidad Ae, esta navidad Ae, esta navidad Ae, esta navidad Ae, ae Esta navidad Ae, esta navidad Ae Me llevé la jeva Es justo Que no se lava Los pies, sube Esta navidad Ae, esta navidad Ae Ay, esta navidad Señores Yo me voy Para el bebé Esta navidad Ae, esta navidad Esta navidad Esta navidad Esta navidad Ae, ae Ae, ae Esta navidad Ae Esta navidad Ae Voy a coger una borrachera Óyelo tú bien mujer Esta navidad Ae 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 Esta navidad Esta navidad Ae Esta navidad Esta navidad Esta navidad Ae Esta navidad Ae Esta navidad Esta Navidad, señores, oye yo me voy a vacilar, tú ves, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad todito va a estar bien, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, te digo, yo me voy a amanecer, tú ves. Navidad, esta 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 Navidad,